El pastor Juan Pretol es un dominicano negro que defiende a rajas tablas las mentiras, los engaños, las estafas, los robos de la familia Blanco. La familia Elena Juay y Jaime Juay hicieron un gran trabajo de desviación de información para formar lo que es hoy la organización financiera inescrupulosa más grande del mundo, la secta dañina, destructiva, fundamentalista, radical, la llamada iglesia adventista del séptimo día. Iglesia de ladrones, engañadores, manipuladores, grandes expertos en el arte de desviar dinero y lavarlo en una compañía sucia e inescrupulosa. La secta inglese adventista del séptimo día.